Música Solicito al secretario, proceda a la elección correspondiente. Quienes estén a favor de que el compañero arquitecto Luis Guillermo Medrano Barba sea el coordinador de la Comisión Operativa Estatal, solicito lo manifiesten levantando el gafet que los acredita como delegados efectivos en esta segunda Convención Estatal de Movimiento Ciudadano. Presidenta, conforme a la votación obtenida, informo que ha sido elegido el ciudadano arquitecto Luis Guillermo Medrano Barba como coordinador operativo de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano Jalisco. Me da mucho gusto que esta segunda Convención Estatal de Jalisco haya impulsado una nueva dirigencia que en su calidad de coordinador estatal encabeza Guillermo Medrano porque es un hombre que tiene experiencia, es alguien que ha venido construyendo el proyecto de Movimiento Ciudadano. Todos los que formamos parte de Movimiento Ciudadano Jalisco le dimos la confianza a Guillermo Medrano porque ha demostrado ser un hombre capaz, competente, que ha formado parte de este proyecto desde su inicio y conoce bien las necesidades que tiene Jalisco para poder construir el mejor proyecto para el 2018. Es un honor estar aquí hoy frente a personas a las que admiro y respeto mucho, mujeres y hombres valientes que decidieron ser parte de esta historia y hacer lo que muchos pensaban imposible, construir un movimiento de ciudadanos que desde el Estado de Jalisco está demostrando que existen otros caminos. Somos el movimiento de Jalisco porque rompimos con el bipartidismo. Gracias a la confianza que los ciudadanos depositaron en nosotros, nos convertimos en el epicentro de transformación de la vida política del Estado y del país. Somos el movimiento de Jalisco porque estamos haciendo de nuestro Estado la sede del despertar ciudadano en México. Creo que Memo es el mejor ejemplo de cómo la plataforma de Movimiento Ciudadano le dio la oportunidad a alguien de hacer su trabajo. Él le tocó recorrer, estar en cada comunidad. Tiene mucha cercanía con todos los compañeros. Él tiene la oportunidad de liderarlo y ser el capitán del barco de aquí al proceso del 2018. Jalisco debe seguir siendo la locomotora del movimiento ciudadano a nivel nacional. debe ser punto de partida en la construcción de un gran proyecto para la transformación de México. Por eso tenemos una gran responsabilidad encima y estoy seguro que Guillermo con su experiencia, su trayectoria, su honestidad, su cercanía con la gente va a hacer un gran trabajo y va a encabezar el proyecto para que sigamos cambiando la historia de Jalisco y de México. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Gracias.